Hola que tal bienvenidos a su clase de inglés hoy estamos en la semana 1 día 4 si es la primera vez que ves estos vídeos debajo de la descripción te dejo el enlace de los anteriores para que así sepas cómo estamos trabajando recuerda tener a la mano tu libreta y lápiz aquí te encuentras el día de hoy antes de empezar tu clase comencemos con tu oración del día de hoy repite cuando escuches la oración en inglés me dejas es plantado en nuestra cita y usted me apanar de y lee y escucha escucha en inglés y anota y usted me apanar de y veamos cómo se escribe ahora escucha en español y anota en inglés me dejas es plantado en nuestra cita veamos cómo va ahora escucha y anota en inglés tus cuatro oraciones que has aprendido hasta el día de hoy vamos con la primera yo don't hate me do you chequemos cómo va la que sigue cut it out le decimos cómo va muy bien la que sigue don't talk like that chequemos chequemos la que sigue y la última you stood me up on our date veamos cómo va si has llegado hasta aquí te felicito sigue adelante y no te rindas todavía faltan algunos días más aquí te dejo tu guía de estudio del día cuatro aquí es donde te encuentras el día de hoy después de terminar la clase no olvides compartir no olvides compartir no olvides compartir